Amigos peloteros, noticias muy importantes llegando de la tienda canaria y es que el técnico Leonardo Ramos habría puesto su renuncia de carácter irrevocable a la dirección técnica de Barcelona esto obviamente después de caer 3x0 con el cuadro del Delfín de queda eliminado de la Copa Ecuador y lo más importante, José Francisco Ceballos bajó al camerino del Barcelona y habrían tenido una fuerte discusión Ceballos con Leonardo Ramos este habría sido el detonante para la renuncia del técnico esto nos confirma la periodista Adriana Osorio Luna en su tweet, lo pueden ir a checar pero lo que les quiero decir es que es una pésima noticia para el Barcelona porque se viene la parte más importante del campeonato, lo sé yo la Copa Ecuador, muy importante sin duda pero el campeonato más importante es la Liga Pro el Barcelona está clasificado, puede quedar segundo, puede asegurar Copa Libertadores y que se le vaya el técnico es un duro pero muy duro golpe muchos dirán pero el técnico que debuta técnico que gana eso es una mentira enorme lo único cierto aquí es que el Barcelona probablemente ya no tenga de Tepa a estas horas probablemente ya no esté Leonardo Ramos como les digo de varios periodistas entre ellos Adriana Osorio Luna y simplemente resta ver qué pasará en cuentas oficiales de Barcelona todavía no se han manifestado absolutamente nada pero me imagino que no faltará mucho tiempo para que lo haga eso es todo amigos, yo soy Jeff no olviden suscribirse por aquí y les dejo un video recomendado por acá y mi canal de historias que acabo de subir un video y hoy a las 12 subo otro les dejo por acá chequenlo, yo soy Jeff y ahí nos vemos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!